El próximo gobierno, que asumirá en diciembre, buscará que las empresas de tecnología financiera, Fintech, y los grandes bancos ayuden a aumentar la inclusión financiera en el país, donde únicamente algo más de un tercio de los adultos tiene una cuenta bancaria. Arturo Herrera, uno de los dos futuros subsecretarios de Hacienda, dijo en una entrevista que la falta de inclusión financiera es uno de los mayores obstáculos en México para combatir la pobreza, la desigualdad y el lento crecimiento. Pese a varios esfuerzos, incluida la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en 2016, Las tasas de penetración bancaria en México no han aumentado significativamente en los últimos años. Una evaluación de 2015 realizada por el regulador del sector reveló que 44% de los adultos tenía una cuenta bancaria, pero que dos tercios de ellos seguían ahorrando de manera informal. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido un gobierno austero que priorizará la lucha contra la pobreza, la desigualdad social y la corrupción. Pensamos explorar las posibilidades para desarrollar esquemas de banca digital, dijo Herrera. Eso requiere crear o ayudar a construir una infraestructura básica que permita transacciones electrónicas entre personas, personas y negocios en las zonas rurales, las zonas más desconectadas del país. El futuro subsecretario explicó que buscarán el apoyo de compañías de telecomunicaciones y tiendas de conveniencia para construir dicha infraestructura. Es un desarrollo muy incipiente en México, donde no necesariamente se requiere la estructura asociada con la banca tradicional con sucursales, dijo Herrera, agregando también evaluarán la primera ley fintech del país, de la cual se estudiará su progreso.